Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy ya estamos aquí en ADPAL, en la ciudad de Montreal. Ya hemos platicado en algunas ocasiones sobre esta escuela. Ustedes tal vez ya hayan recibido información sobre algunas promociones, pero bueno, los quiero invitar a que conozcan un poco sobre las instalaciones y platicarles brevemente aquí en ADPAL, en la ciudad de Montreal. A ver, pues vamos a entrar a una sección donde está la recepción y aquí hay algunos salones, porque ahorita no hay nadie aquí en recepción, pero vamos a dar así un tour breve para no interrumpir muchas clases que pueden ver aquí algunos de los salones. Este es un grupo de chicos avanzados. Es súper importante conocer el sistema de ADPAL porque es diferente a otras escuelas en cuanto al tipo de metodología que los chicos están utilizando, que los profesores, algo desarrollado. Y bueno, créanme, yo ya estuve tomando algunas clases durante este tiempo de mi visita y es algo que les va a ayudar muchísimo a mejorar sobre todo la práctica, la parte de conversación. Pero todo tienen que trabajar, parte de gramática, de listening. Entonces por aquí vamos nada más a dar otra visita breve, porque bueno, todos están en clase y son bastante estrictos también en la política de ser todo inglés, todo el tiempo inglés. Aquí van a ver una sección donde tienen pues fotografías, muchas de las actividades. La escuela realiza muchas actividades durante todo el año, dependiendo la época. Hay algunas que van a ver pues nieve, otras soleado y se diviertan también. O sea, son muy estrictos, pero también se divierten muchísimo. El estudiante practica todo lo que aprende en clase fuera de la ciudad con sus familias. Prometo hacerles un videito sobre cómo es un homestay para que lo puedan conocer. Y bueno, básicamente ya tienen más información sobre ADPAL, los invito a que vengan a conocerla.